¿Cuál es la razón por la que continúo aquí? Desde el primer momento la Real ha tenido una confianza bastante buena en mí y eso se agradece. Es más que nada la razón por la que continúo aquí. Siempre he estado a gusto en el club y me ha dado esa confianza para poder seguir mejorando y seguir aprendiendo cosas. Viene joven aquí y poco a poco el equipo me ha ayudado personalmente a mejorar. También he conocido gente muy buena y contenta por lo que me ha dado el club y lo que me ha ayudado a seguir aquí. Al final vienes de fuera y lo que intentas también es estar a gusto al club. Yo creo que eso lo he encontrado aquí. El grupo en general de compañeras que he encontrado ha sido muy bueno y agradecida por eso. Al final lo que una quiere es ir mejorando año a año y bien individualmente y bien que el fútbol femenino vaya hacia arriba. Y eso yo creo que poco a poco a pasos pequeños, pero bueno, se va viendo algo. Pero bueno, al final poco a poco se ve que esa mejora va avanzando y yo creo que eso también te hace que tú quieras avanzar en ello. Entonces pues contenta por eso. Sí, eso es. Ahora nos quedan partidos difíciles. Sabemos que tenemos que estar concentrados estos últimos partidos para poder mantenernos en el puesto que estamos. Pero bueno, yo creo que si seguimos jugando como hemos jugado hasta ahora y haciendo los partidos tan bonitos que hemos hecho hasta ahora, yo creo que esos puestos de Copa los lograremos.